Bienvenidos a Escuela Judicial. Hoy platicaremos con el magistrado Ernesto Martínez Andreu. Vamos a hablar sobre el derecho administrativo sancionador. Acompáñenme. Comenzamos. Ernesto Martínez Andreu. Estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Tiene una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, impartida por el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en agosto de 1993 como oficial judicial del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. También desempeñó el cargo de actuario judicial en el Juzgado Séptimo en materia administrativa en la Ciudad de México. Fue juez primero de distrito en el Estado de San Luis Potosí. Actualmente es magistrado del XVI Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. Magistrado Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a su programa Escuela Judicial. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Para sentar un piso mínimo me gustaría comenzar preguntándole ¿Qué es el derecho administrativo sancionador y cuál es su diferencia con el derecho disciplinario? Sí, el derecho administrativo sancionador, su nombre nos lo dice, es una rama propia del derecho, participa también del derecho administrativo y es aquella parte que lo distingue de otras disciplinas, es aquella que lo califica como sancionador, derecho administrativo sancionador. Como derecho necesariamente estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas. Por la parte que refiere al calificativo de administrativo, tenemos que pensar en una función materialmente administrativa que corresponde a la administración y por lo que corresponde al calificativo de administrativo sancionador, refiere a aquellas normas de las que estamos hablando a las normas jurídicas que establecen los ilícitos en materia administrativa, las sanciones que corresponden a estos ilícitos en la materia administrativa y también al procedimiento mediante el cual se impone la sanción. Entonces, en resumen, podríamos decir que se trata de un conjunto de normas jurídicas que establecen cuáles son los actos ilícitos en la materia administrativa que usualmente corresponde su competencia a la administración pública y que regulan el procedimiento a través del cual se impone la sanción que corresponde a dicha infracción, que es el nombre que se le da al acto administrativo ilícito. Magistrado, en ese sentido, ¿cuál considera usted que es el objeto de tutela del derecho administrativo sancionador? Sí, exacto. Muy ligado con el concepto del derecho administrativo sancionador, es importante encontrar un objeto de tutela para distinguirlo de otras materias, para saber cuál es su objetivo, para interpretar las normas. Es importante saber cuál es este objeto de tutela. Decíamos que es una rama del derecho que busca que la administración pública sancione aquellos actos que se califican como ilícitos. ¿Para qué sancionarlos? Y aquí viene el objeto de tutela. El objeto de tutela último es el interés general, el interés de la sociedad que tenemos todos nosotros en que la administración funcione correctamente. Sabemos que una parte importante del buen gobierno le corresponde a los órganos administrativos. Podemos decir que toda la sociedad está interesada en que esta administración funcione adecuadamente. De manera que el derecho administrativo sancionador tiene por objeto prevenir, corregir y sancionar aquellos actos que impiden el buen funcionamiento de la administración pública. Ese es el objeto de la tutela, el interés público que tenemos toda la sociedad en contar con órganos de gobierno que funcionen adecuadamente. Magistrado, ¿podría hacer usted una distinción entre el derecho administrativo sancionador y el derecho disciplinario? Sí, claro. Es importante tener en cuenta porque usualmente en la práctica se habla a veces de uno o de otro. Ambos forman parte de la rama del derecho administrativo y el derecho administrativo sancionador sería el género del cual se desprende una especie que podemos llamar derecho disciplinario. Decíamos que el derecho administrativo sancionador tiene por objeto sancionar aquellos actos ilícitos. En términos generales, que atentan al buen funcionamiento de la administración pública. Cuando este acto ilícito es realizado por un servidor público, se impide también el correcto funcionamiento de la administración pública. No es un particular ajeno al órgano de gobierno, sino que es un propio funcionario interno de la administración. Se trata de un acto ilícito cometido en sede interna. Y entonces, dada la relación de este servidor público con el órgano de gobierno, está sujeto a un régimen de disciplina para conservar el buen orden, para que la administración funcione correctamente. Cuando un servidor público infringe este régimen de disciplina al que está sometido, comete un acto ilícito que atenta contra la disciplina. Y por eso, a esa rama del derecho administrativo sancionador, le podemos llamar derecho disciplinario. ¿Por qué una sanción que se impone a una infracción que ocurre hacia el interior de la propia administración pública? Magistrado, vamos a una breve pausa, pero regresamos para seguir platicando sobre la autonomía del derecho administrativo sancionador. Les pedimos, por favor, a quienes nos acompañan en sus casas, en sus oficinas, en el espacio donde nos reciben, que no se despeguen, esto apenas comienza. Es Escuela Judicial, ya volvemos. Ya estamos de regreso con el magistrado Ernesto Martínez Andreu, para platicar sobre el derecho administrativo sancionador. Magistrado, en el ámbito doctrinario se ha discutido mucho sobre la autonomía del derecho administrativo sancionador. En este sentido, me gustaría hacerle una pregunta que va por vía doble. Primero, conocer cuál es su opinión respecto de la autonomía de esta rama jurídica del derecho administrativo sancionador. Y en segunda, cómo diferenciarlo del derecho penal, siendo que el derecho penal también es una expresión de la potestad sancionatoria del Estado. Sí, es también muy importante hacer estas acotaciones. Efectivamente, para dar una puntual respuesta a una de las interrogantes como primer punto de partida de mi opinión, considero que sí hay una autonomía del derecho administrativo sancionador respecto de otras ramas del derecho. Hay que reconocer que no es muy antiguo el reconocimiento de esta nueva rama del derecho administrativo. Vamos, apenas en el año 2006, se reconoció jurisprudencialmente, de una manera clara, con toda su precisión, la autonomía de esta nueva disciplina y se le denominó tal cual derecho administrativo sancionador en alguna acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aunque ya estamos hablando de más de 15 años, creo que dentro de todas las ramas del derecho podríamos hablar todavía que es de reciente creación. El derecho administrativo, entonces, al ser de reciente surgimiento, pues encuentra normas que se van desprendiendo tal vez por una parte del derecho administrativo, que se van tomando tal vez del derecho penal, y por eso se ha discutido su autonomía o no. Creo, sinceramente, que en la actualidad podemos hablar de que el derecho administrativo sancionador encuentra autonomía respecto de otras ramas del derecho, aunque desde luego guarda algunas similitudes respecto de algunas otras. En particular, con el derecho penal, tiene una semejanza muy importante. Se dice que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son expresión de lo que conocemos como la potestad del Estado de imponer una pena o una sanción, del yus punien. Tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador participan de esta misma naturaleza. Ahora, ¿en qué se distingue? Si los dos participan de esta misma naturaleza, es decir, una potestad sancionadora del Estado, ¿en dónde radica la diferencia? Decíamos hace un momento que el derecho administrativo sancionador busca proteger el correcto funcionamiento de la administración pública, del buen gobierno. En cambio, el derecho penal tiene un objeto de tutela distinto. El derecho penal protege aquellos bienes jurídicos que específicamente un Estado, a través de su órgano legislativo, ha considerado de una importancia tal que merecen ser castigados o corregidos. Se protege a través del derecho penal, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Esos son los bienes jurídicos que protege la norma de naturaleza penal. Y el derecho administrativo sancionador tiene un objeto de protección distinto. Digamos que esa sería la diferencia más importante, la diferencia fundamental, en donde se bifurcan los caminos de ambas ramas del derecho que nacen en el yushpuniendi del Estado. Magistrado, ¿consideraría usted que existe una teoría ya consolidada del derecho administrativo sancionador o, como lo mencionaba, estamos todavía en ciernes? Creo que se ha avanzado mucho. Podría yo decir que, al encontrar ya una autonomía propia, el derecho administrativo sancionador efectivamente ya tiene una teoría propia. Cuenta con conceptos jurídicos propios, cuenta con doctrina propia, cuenta con jurisprudencia propia especializada. Ahora, hablar de que ya se cuenta con una teoría en el derecho administrativo sancionador, una teoría en la doctrina y en la jurisprudencia, no quiere decir que tengamos una rama del derecho que ya sea inmutable, que ya no pueda sancionar. Desde luego, todas las ramas del derecho, el derecho civil, el derecho penal, el derecho regulatorio, ambiental, familiar, evolucionan constantemente. Entonces, podemos afirmar que sí ya hay una doctrina del derecho administrativo sancionador que le da autonomía propia de otras ramas, pero que desde luego, por ser de reciente creación, es necesario que se vaya perfeccionando, que se vaya puliendo y eso necesariamente todavía requiere del paso de varios años. Y sin duda alguna de la actividad que desde la sociedad se genere, inclusive también desde las propias instituciones, la denuncia, el inicio de las acciones, precisamente para que el Poder Judicial pueda conocer, nos va a ir, si usted lo considera así, robusteciendo también esta teoría. Magistrado, vamos a una breve pausa, por favor, no se despeguen, acompáñenos a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá aumentando, incrementando su gusto por el conocimiento y el pensamiento jurídico. Regresamos en un momento. La dignidad humana, la pobreza, la justicia constitucional y la universalidad de los derechos son temas expuestos en el libro Migración Irregular y Derechos Humanos. A través de un estudio del derecho comparado, este libro aborda la movilidad humana transnacional y la respuesta que diversos órdenes jurídicos han dado en América y Europa para la protección de derechos humanos de las personas migrantes. En palabras de la autora, esta obra se centra en el alto costo humano que está generando su errático abordaje. En sus páginas explica que la movilidad humana es un fenómeno histórico y sociológico que permite el desarrollo individual y también el desarrollo de un país. Sin embargo, advierte que paradójicamente es uno de los grandes retos para los países de origen, tránsito y destino migratorio. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ya estamos de vuelta en la Escuela Judicial. Magistrado Ernesto, hace un momento platicábamos precisamente sobre la autonomía, el grado de desarrollo que ha tenido el derecho administrativo sancionador y le quisiera hacer una pregunta. Con respecto a la presencia transversal de algunos de los principios del derecho administrativo sancionador, me imagino que habrá ciertos casos en los cuales otras disciplinas jurídicas también se involucran. Estoy pensando, por ejemplo, en el derecho fiscal. En estos casos, magistrado, ¿existe algún criterio de exclusión de los principios que no pertenecen al derecho administrativo sancionador? Sí, claro. Decía, el derecho administrativo sancionador toma algunas normas del propio derecho administrativo, toma algunos principios del derecho penal y desde luego las normas que conforman el derecho fiscal también pueden complementar o incluso confundirse con aquellas del derecho administrativo sancionador. Exactamente. Eso es una disciplina que va separándose poco a poco de las demás. Entonces, es necesario hacer un ejercicio para distinguir las normas de cada una de estas disciplinas. Tenemos un primer inconveniente. que algunas disposiciones legales nos señalan a qué rama del derecho pertenece una norma jurídica. Nos dicen cuáles son las normas de derecho penal, cuáles son las normas de derecho penal o del derecho sancionador en materia administrativa o disciplinaria. Pero nosotros como intérpretes de la norma primero no nos debemos de confiar a la calificación legislativa. Tenemos que hacer un examen para conocer la verdadera naturaleza de la norma y desentrañar si efectivamente estamos en presencia de una norma de carácter penal, fiscal, administrativo, sancionador o disciplinario. Entonces, aunque podemos tener una luz en la norma, es necesario hacerlo siempre para entender a qué rama nos estamos refiriendo. Y el derecho administrativo sancionador tenemos que hacer precisamente un ejercicio de exclusión con otras ramas del derecho partiendo principalmente del objeto de la tutela del derecho administrativo sancionador. Si se trata de una norma que busca regular el correcto funcionamiento de las relaciones entre la administración y los particulares, si se trata de una norma que impone una sanción a ese acto que impide el correcto funcionamiento de la administración, o si por el contrario se trata de una norma que busca sancionar, por ejemplo, el indebido comportamiento de un contribuyente ante la autoridad recaudadora. Hay normas que impone también una parte que se encarga de aplicar una parte de la administración y que tienen que ver con la potestad que tiene el Estado de recaudar contribuciones para satisfacer las necesidades públicas. Si una persona incumple con esta obligación, es posible que la administración lo descubra y le haga valer, le haga saber su falta y le imponga una sanción. Si esa sanción es impuesta con motivo de esta potestad tributaria del Estado, necesariamente habrá que excluirla del derecho administrativo sancionador y también, desde luego, del derecho disciplinario como especie del derecho administrativo sancionador. Hay que ir excluyendo las distintas ramas del derecho que pudieran parecerse al derecho administrativo sancionador que en realidad no lo son. Desde la Escuela Federal de Formación Judicial, magistrado, hemos puesto un énfasis muy particular en el derecho administrativo sancionador, precisamente en la difusión, en su divulgación, pero también en la profesionalización de esta rama que como usted lo ha mencionado, es novedosa, está en actualización y está en constante construcción. Desde esta visión, la Escuela Judicial ha buscado promover en las personas tanto operadoras jurídicas en materia del ámbito judicial, pero también operadoras jurídicas en términos amplios, abogadas, abogados litigantes y en la sociedad en general, una visión de que el derecho administrativo sancionador también podría ser el mecanismo para la construcción de una mejor y mayor legitimidad institucional. Magistrado, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado, muchas gracias por su tiempo, por la claridad de sus respuestas, pero sobre todo por compartir su conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es muy importante este tipo de ejercicios que a la postre redundan en un mayor conocimiento de alguna rama del derecho, en planteamientos ante los tribunales y la construcción de este, en este caso, el derecho administrativo sancionador que efectivamente nos ayuda a todos a tener un mejor estado de derecho. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Al contrario, magistrado, muchas gracias, magistrado Ernesto Martínez Andreu. Muchísimas gracias a todas y todos por habernos recibido en sus espacios. Nos vemos en la próxima, pero por favor no se desconecten, tenemos unas recomendaciones culturales que seguirán haciendo del patrimonio mexicano un patrimonio propio. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde la casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En el número 45 de la calle Héroes en la colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, encontramos una fascinante construcción de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se trata de la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, un niño nayarita que a los 11 años fue enviado a vivir a Londres y posteriormente a estudiar en París arquitectura e ingeniería. Algunos dicen que el estilo ecléctico de su casa, es decir, la mezcla de estilos, se debe a que plasmó todos sus caprichos arquitectónicos, siete tipos de cantera, tres pisos distintos, columnas dóricas y escaleras árabes. Antonio Rivas Mercado, además de ser el arquitecto del Ángel de la Independencia, edificó la casona de la calle de la calle Londres que actualmente alberga el Museo de Cera, entre muchas otras construcciones. La casa tiene dos fachadas y está girada a 45 grados para recibir mejor la luz del sol. Podrán disfrutar de cada uno de los detalles que concibió y que lucen en perfecta armonía. Los pisos ingleses de mosaicos en cáusticos que suman más de 50 mil piezas, componentes victorianos en puertas y ventanas, balaustradas renacentistas y espacios que invitan a sonreír como la terraza con elementos de inspiración prehispánica en las pilastras y una vista inigualable de la ciudad. Antonio Rivas Mercado formó a varias generaciones de arquitectos en la Academia de San Carlos donde fue director durante nueve años. Hasta aquí nuestro recorrido por la casa Rivas Mercado. Un orgullo más de México. Rivas Mercado